Casa Brasesco, Avenida Artigas 879, en Sarandí Grande. Más de 30 años marcando un rumbo en la economía de nuestros vecinos. A nuestros clientes le entregamos nuestra exclusiva tarjeta Pingos, para que en cada compra acumulen pesos y lo gasten cuando deseen, como si sabías que ahora en la casa central de supermercados en la docena, abrimos una nueva agencia de red pagos con precio por unidad. En la esquina de Pocho Fernández, Aparicio Sarabia y Acuña de Figueroa, hay un red pagos. Ahora en Florida, hay un red pagos abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas y domingos de 9 a 14 y de 18 a 22 y 30 horas. Todo ese tiempo y hasta tan tarde para tu mejor atención. En 5 esquinas, continuamos brindando cada vez más servicios. Supermercado 5 esquinas, ahora también te ofrece un red pagos abierto hasta la hora que lo necesites. Red pagos en Supermercado 5 esquinas. Porque en Florida, ahora hay una nueva generación de supermercados. 5 esquinas. ¿Sabías que ahora en la casa central de supermercados 5 esquinas, abrimos una nueva agencia de red pagos? Sí, en la esquina de Pocho Fernández, Aparicio Sarabia y Acuña de Figueroa, hay un red pagos. Ahora en Florida, hay un red pagos abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas y domingos de 9 a 14 y de 18 a 22 y 30 horas. Todo ese tiempo y hasta... Cooperativa Odontológica de Florida. Un equipo de profesionales cubriendo todas las especialidades. Convenios departamentales y nacionales. Integrantes de Odonto Red, con más de 500 consultorios en todo el país. Estamos preparados para recuperar tu salud bucal. Una boca sana es nuestro único compromiso. La experiencia nos identifica desde hace más de 40 años. Cubrimos urgencias las 24 horas del día, los 365 días. Laurence Cabral, una empresa presente en Florida desde 1912. Brindamos servicio fúnebre a través de nuestra previsora y también a través de convenios para afiliados de COMEF, ANDA, Fuerzas Armadas, Policiales y más. Solicite información en nuestra oficina de Rodó 509 o a través de el teléfono 4352-2169. Laurence Cabral. Cooperativa Odontológica de Florida. Un equipo de profesionales cubriendo todas las especialidades. Convenios departamentales y nacionales. Integrantes de Odonto Red, con más de 500 consultorios en todo el país. Estamos preparados para recuperar tu salud bucal. Una boca sana es nuestro único compromiso. La experiencia nos identifica desde hace más de 40 años. Cubrimos urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales y página web. Facebook, Cooperativa Odontológica Florida. Instagram, codef.ui. Página, codef.com.ui. Herrera 3585. A pasitos de la terminal. Teléfono, 4352-2561. Codef, odontología de calidad con trayectoria. Ahora estacionar está fácil. Llegó el nuevo estacionamiento inteligente del Centro de Florida. Más cómodo, ágil y seguro. Usalo en tres... Con menúes de cocina de excelencia. Bodegas de vinos con una variedad que satisface todos los gustos. Y ahora, con parrilla. Una extensa diversidad de carnes con preparaciones especiales. Además, un sinfín de postres y tortas caseras de julia. Alta pastelería. Una cocina de calidad con menú diario. El desayuno. Almuerzo. Merienda o cena. Es en el Café del Centro. Independencia 643. Teléfono 435-308-72. Café del Centro. Para servirte. Almacén Rural tiene productos para el campo. De todo, para todo el país. Semillas para durazno o cebollatí. Fertilizantes para arbolito. Y la bolsa de raciones para las Alejandro Gallinal. Encuentra medicamentos para una oveja en Dolores. Trébol para una pastura florida. Y si necesita, motosierras para tala de lombú medio quebracho. Más de uno llegó herramientas para averías. Pasto para barros blancos. Vestimenta para alguien en mal abrigo. Y piedras de afilar para las piedras. Vino alguien desde el hueco por una perforadora para hacer una zanja honda. Y desde mataojo, por amoladoras y antiparras para cuidar la buena vista. Por si saca chispas. Es que hay de todo. Balanzas para el control de las vacas. Y de paso, de los toros. Alambres para los novillos de minas de corrales. Hachas para achar. Bombas para manantiales. Y cloro para un buen poblado zambullón. Almacén Rural. Todo para un país de campo. Para volver a cambiar, hágalo en un nuevo lugar. Más cómodo. Más seguro. Más privado. Más creíble. El mundo que necesites en la moneda que necesites. No lo olvides. Para cambiar en serio, Cambilex. Autorizado por el Banco Central. Cambilex. Frente a Plaza Asamblea. Casa Brasesco. Avenida Artigas 879. En Sarandí Grande. Más de 30 años o marcando un rumbo en la economía de nuestros vecinos. A nuestros clientes. Les entregamos nuestra exclusiva tarjeta Pingos. Para que en cada compra acumulen pesos. Y así gastarlos cuando deseen como si fuera efectivo. En Sarandí Grande. Si hablamos de precios bajos y una buena y personalizada atención. Hablamos de Casa Brasesco. Incorporamos la docena de 13 en todos los artículos con precio unitario. Abierto de lunes a sábados. De 8 y 30 a 2 y 30. Y de 14 y 30 a 21 y 30 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Reparto a domicilio. Telefono 4354-9212. Celular 0900-9212. Hablamos una nueva agencia de Red Pagos. Pensando en la... Sí, en la esquina de Pocho Fernández, Aparicio Sarabia y Acuña de Figueroa. Hay un Red Pagos. Ahora en Florida. Hay un Red Pagos abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas. Y domingos de 9 a 14 y de 18 a 22 y 30 horas. Todo ese tiempo y hasta tan tarde para tu mejor atención. En 5 esquinas continuamos brindando cada vez más servicios. Supermercado 5 esquinas. Ahora también te ofrece un Red Pagos abierto hasta la hora que lo necesites. Red Pagos en Supermercado 5 esquinas. Porque en Florida ahora hay una nueva generación de supermercados. 5 esquinas. Cuando te decimos desde siempre los 2 soles es por otros 2 soles. Pero ahora vas a dejar de confundirte porque en verdad somos 2 soles. Es decir, éramos 2 soles pero no éramos. Y ahora sí somos 2 soles. Para que lo entiendas mejor. En la esquina de José Pedro Varela y la Saeta está los 2 soles. Y ahora en la esquina de Sarabia y Rodó está el otro 2 soles. Tenemos la misma atención, el mismo precio, la misma calidad en frutas y verduras. Tenemos continua igualdad. Salvo que ahora hay 2 casas para que elijas venir a los 2 soles. También podés llamarnos al teléfono 4353-7172. Y te llevamos todo a tu casa. Los 2 soles. 2 casas. Para que puedas elegir dónde ir. Creciendo, pensando en vos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alquiler de salón, obsequios de desayunos o meriendas, con vouchers o con envío a domicilio. 5 o'clock. Abierto de martes a domingo, de 9 a 11.30 y de 16 a 20 horas. Antonio María Fernández, 525. Celular 098-334-163. 5 o'clock. Kit de mechas, diámetros desde 1 milímetro y aumentando 0,5 milímetros cada medida hasta 10 milímetros. Mechas helicoidales, robustas, proporcionando una perforación rápida y precisa. Fabricada en acero rápido, adecuadas para perforaciones manuales. Somos más que una segunda familia. Somos la respuesta necesaria para nuestros mayores. Compañía calificada en sanatorio y domicilio, brindada por un equipo altamente capacitado. Servicio odontológico para atención de niños y adultos en forma integral. Sumamos múltiples servicios y beneficios. Atendemos tu salud visual en Clínica COF. Consulta médica en medicina general y pediatría, entre otros. Te acercamos a actividades saludables y recreativas. Ahora, escuela de capacitación propia. Capacitación continua de nuestros acompañantes. Capacitación para todos los floridenses. Escuela de enfermería. Con un 20% de descuento para nuestros socios. Prevenir tranquilidad y confianza para usted y sus seres queridos. Desde la Junta Departamental de Florida, te invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estés siempre informado de todas las novedades y resoluciones del organismo. Facebook, Junta Departamental de Florida. Twitter, arroba Junta Florida. Instagram, Junta Florida. Junta Departamental de Florida. Y la Junta de todos. La chirca, talabartería, marroquinería, huasquería, boutique, regalería. Ahora en Florida, en la esquina de Independencia y Herrera, hay un local comercial que te sorprenderá. Vestimenta, vestimenta y artículos para el hombre de la ciudad, regalería para damas de alta calidad, vestimenta para niños, desde una enorme variedad de cuchillería, hasta accesorios para el caballo, desde bolsos y carteras de cuero legítimo, hasta calzado para campo y ciudad. En la chirca encontrarás lo que estás buscando. Abierto de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 8 a 13 horas, en la esquina de Independencia y Herrera. La chirca, la chirca, te va a encantar. La morada, parrilla gourmet, tu lugar perfecto para disfrutar de un buen momento con amigos o en familia. Te brindamos exclusivos cortes de carnes acompañados de una amplia carta de pastas, minutas, pescado y mucho más. Todo elaborado con la calidad y dedicación única. Te esperamos en un entorno tranquilo y cerca de casa, de jueves a domingo en la noche y también domingos al mediodía. Además, organizamos tu evento o reunión privada, por consultas o reservas, 091 251 094. La morada, tu lugar. La morada, tu lugar. La morada, tu lugar. Ante los hechos de la naturaleza, como vientos, granizo, tempestades, cada vez más frecuentes, no arriesgues el trabajo de toda la vida. Asegura lo más importante de tus bienes materiales, tu hogar. Además, te cubre incendio, hurto, daños maliciosos, daños a cristales y electrodomésticos, más el deducible del auto. Consultanos y verás en las coberturas y el bajo costo para poder vivir tranquilo. En Ribera 3489, entre Independencia y Gallinal, teléfonos 4352 1347 o 098 263 517. Maffre, Florida. En Maita Impresos, nos renovamos para ofrecerte más opciones. Incorporamos nueva tecnología para realizar cajas, bolsas, packaging para gastronomía y mucho más. Visitanos o seguinos en nuestras redes para descubrir una forma diferente, con caridad y creatividad. Maita Impresos. Estamos en Gallinal 409, esquina La Valleja. Teléfono 4352 3665. Celular 099 183 296. Maita Impresos. A ser grande, se aprende de chiquito. En Midland School Florida, preparamos a tus hijos para el mundo de hoy. Somos una comunidad educativa dinámica y para toda la vida. Educación bilingüe inicial y primaria, con formación en valores, atención personalizada e inclusiva. Exámenes internacionales de inglés y portugués, música, psicomotricidad, deportes, teatro y mucho más. Con opción medio horario u horario completo para 2, 3 y 4 años. Inscribite hoy y beneficiate con descuentos en la matrícula. Informate por el 4352 1510. Somos el Midlands. Educación que cambia el mundo. ¿Pensás imprimir? Hacelo en Serigrafi. Impresiones en pequeño y gran formato. Lonas, calcos, cartón plaz, cintra y todo lo que te imagines. Corté y grabado láser en acrílico, metal, madera. Dibujos y letras en 3D. Nuestra experiencia te aseguran calidad, seguridad y respaldo. Seguinos en tu red preferida. Arroba Serigrafi. Dirección. José Enrique Rodó 3049. Teléfono. 4352 1732. WhatsApp o selu. 099 504 389. Serigrafi. Serigrafi. 10 años imprimiendo contigo. Organización Musto. Servicio a fúnebres. Previsora. Servicio integral con convenios a socios de cooperativas. Sepulturas en cementerios públicos y privados. Modernas y funcionales salas velatorias. Confortables. Totalmente equipadas y climatizadas. Cremaciones a un menor costo. Organización Musto. Joaquín Suárez 477. Teléfono 4352 2415. Organización Musto. En los momentos más difíciles, nosotros nos encargamos de todo. Óptica Vía. Venimos consolidando un proyecto a dos años de iniciado. Y es gracias a ustedes, nuestros clientes, quienes depositando su confianza, nos impulsaron cada día a esforzarnos un poco más. Hoy crecimos afianzando el trabajo y la relación. Agradecemos el habernos elegido una y otra vez. Hoy nuestro compromiso es ser garantía en el trabajo y como personas. No dejes de pasar para pedir tu presupuesto sin ningún compromiso de compra. Horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13.30. Los esperamos en Itusaingó 460 Casi Independencia. Con el teléfono 4532-9463 y celular 098-286-260. Fernanda y Alfonso. Los esperan en Óptica Vía. Muy buenos días. La ciudad es cierta, con quien es una mañana tranquila. Cada día. Hay personas que piensan que la tranquilidad es algo que se encuentra en algún lugar, en algún momento, por aquí o por allá, a lo largo de nuestra vida. No sabemos si esperarla o si a cada paso que damos nos acercamos un poco más. Y así como la encontramos, también la perdemos. Pero la verdad es que si querés, la tranquilidad te acompaña siempre. Donde sea que estés. En cada momento que sientas que estás viviendo. Cuando tenés MAPFRE, la tranquilidad es un modo de vida. MAPFRE. Cuidamos lo que te importa. Ahora en Florida, hay un lugar donde el sabor es diferente. Ahora en Florida, tienes paladar, roticería, confitería y panadería. Exquisitas mazas finas, únicas, con una amplia confitería. Nos caracteriza... Volvemos en vivo y en directo de la ciudad de Sarandí Grande con el acto aniversario 198 de la batalla de Sarandí. Nos encontramos ahora en la plaza Alejandro Gallinal. Donde aquí va a comenzar el acto protocolar, donde se van a desarrollar las oratorias correspondientes. Ya están todas las instituciones que desfilaron presentes aquí. Los abanderados. Concejales del municipio. Escuela 7, Simón Bolívar, como vemos en imágenes. Concejales, centros de enseñanza, miembros del equipo de gobierno, medios de prensa, público en general, para dar inicio a este acto en conmemoración del 198 aniversario de la batalla de Sarandí. Está el presidente, el intendente, el alcalde y las demás autoregadas. ...de la batalla de Sarandí. ...entonarse. ... ¡Gracias! 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 Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señor Intendente de Florida, Ingeniero Guillermo López, autoridades nacionales que nos acompañan, señores ministros, señor Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, autoridades departamentales, diputados de nuestro departamento, compañeros del gobierno de San Andi Grande, concejales, autoridades militares, autoridades policiales, miembros del cuerpo diplomático presente, jerarquías eclesiásticas, abanderados y escoltas de los centros militares, policiales, de los centros de enseñanza, medios de comunicación, querida comunidad toda de San Andi Grande. Hoy se cumplen 198 años de la batalla de San Andi Grande, pero además se cumplen también 100 años de este majestuoso monumento que tengo a mis espaldas, el monumento a la batalla de San Andi Grande, obra de Alejandro Gallinal. Y hoy es una gran oportunidad para volver a rendir homenaje, engalanada justamente con los 100 años de este majestuoso monumento. Hoy me voy a permitir hacer un discurso distinto que va a ser más una reflexión y un llamado a la reflexión colectiva, que un repaso quizás de las cosas que hemos hecho, que estamos haciendo o que vamos a hacer. Hoy nos vamos a permitir hacer una oratoria diferente, destacando por supuesto la importancia y la relevancia de la batalla de San Andi Grande, donde un grupo de personas hace 198 años tenían sueños, tenían miedos, pero se unieron con un sentido muy grande, que era el sentido de la solidaridad y de pensar en el otro. Esas personas se unieron soñando en un estado libre, porque la independencia se declaró, pero después acá, en estas tierras, hubo que venir a reivindicarla, hubo que venir a defenderla. Y ahí, carabina de la espalda y sable en mano, fue que afloró ese sentimiento de solidaridad y de amor por la patria que tenían los orientales. Hoy, en un contexto mundial que nos llama a la reflexión, que nos interpela, con guerras, con muertes, lugares y países donde las minorías se oprimen, donde se persiguen a los que piensan distinto, y por acá también, más cerca, con la aparición, con el surgimiento de figuras políticas que rozan el autoritarismo, que ponen en tela de juicio las políticas educativas, que ponen en tela de juicio el rol del Estado en reducir la inequidad social. Ante todo eso, nosotros tenemos que sentirnos, primero que nada, orgullosos del país que formamos parte. Hoy quiero recordar, en esta instancia, el 24 de noviembre del año 2019, cuando el presidente de la República, en un contexto de victoria electoral, cuando la mitad, más unos pocos, eligieron un modelo de gobierno y la mitad eligió otra cosa, el presidente en aquel entonces llamó a unir a los uruguayos. Yo creo que estas oportunidades que tenemos de mirarnos a los ojos, de reflexionar juntos, tienen que ser verdaderas oportunidades para unirnos y para entender que juntos es de la forma que tenemos que construir el futuro. Yo no creo en los discursos políticos de división, no creo en la polarización de los uruguayos, no creo que los buenos estén de un lado y los malos estén de otros. La construcción de la libertad es a diario y la construcción de la libertad es juntos. Martin Luther King decía que la libertad es hermosa, pero más hermosa es construida en colectivo, entendiendo que juntos y solamente juntos se construye un mejor país. Ese es el sentido y la importancia de la solidaridad. Esa misma solidaridad con la cual iniciamos esta reflexión, solidaridad que sintieron entre sí, además de sus miedos, pero además de sus sueños, motivados por ese gran sueño de ser libres, aquellos orientales hace 198 años. Hay un cuento que a un sabio se le pregunta la diferencia entre el cielo y el infierno. Y el sabio dice que en el infierno y en el cielo las características son iguales. Lo único que cambia es la actitud de las personas al enfrentarse ante esas situaciones. En el infierno había un grupo de personas, hombres y mujeres, famélicos, con mucha hambre, tenían una montaña de arroz en el medio, humeante, recién preparada, pero las cucharas que tenían eran más largas que sus brazos y no les permitían comer. Sin embargo, en el cielo tenían la misma montaña de arroz humeante, pero eligieron, en vez de alimentarse a sí mismo, alimentar al que tenían enfrente. Y cuando la cuchara se caía, venía una cuchara abajo que sostenía a la otra. Y ese es el verdadero sentido de la solidaridad. Ese es el verdadero sentido del estar juntos, del construir juntos. Aquí en Sarandí Grande tenemos ejemplos que la verdad me faltan dedos en las manos para contar de la solidaridad, de las muestras de trabajo en equipo, y desde lo más sencillo hasta lo más macro. Recuerdo que en esta misma plaza un grupo de barberos hace un par de meses se juntó a cortar el pelo gratis para juntar útiles porque arrancaban las clases. O hace un par de días cuando en conjunto con un grupo de empresarios generamos un programa de capacitación porque estamos preocupados por el trabajo y por la mano de obra calificada. O por las personas que también están involucradas en las instituciones que trabajan para las personas en situación de discapacidad. Ahora vamos a inaugurar un centro, pero también está Cádizara, además de quinoterapia, con mucha voluntad, con mucha garra, con mucho sentido de ponerse en el lugar del otro. Como también las comisiones fomento de las escuelas rurales que se desviven muchas veces por mantener las infraestructuras en condiciones, las comisiones de las escuelas, las comisiones de los clubes de baby fútbol y tantos otros ejemplos de trabajo conjunto y de solidaridad. Eso somos en esencia. Yo creo que quizás el haber nacido en este territorio nos aporta esa mística, pero también nos multiplica la responsabilidad y el compromiso que tenemos que asumir para con el territorio, para con la patria y por supuesto para con los orientales que combatieron hace 198 años. Generalmente, los años anteriores, a ocho años como alcalde, cierro los discursos con vivas, siempre con un viva Sarandí Grande, con un viva la batalla de Sarandí, con un viva la patria. Pero hoy los vivas están intrínsecos en el negocio, están intrínsecos en el mensaje. Y hoy quiero apostar a una frase del manifiesto de la media verdad, de Agarrate Catalina, que dice que hay maneras de vivir que son innegociables. Nosotros acá elegimos cada mañana despertarnos y esforzarnos para hacer desde nuestras acciones un poco más feliz la vida de las personas. Eso para nosotros es innegociable y va a seguir siendo innegociable. También apelando a ese manifiesto de la media verdad, hay una frase que dice sé que quiero estar en la mitad del mundo que se juega el cuero por el otro medio mundo. Así, de la misma manera, hace 198 años un grupo de personas se jugaron el cuero por nuestra libertad y es nuestro deber recordarlos y honrarlos haciendo lo mismo. Muchas gracias. Bueno, cerró con la frase de Agarrate Catalina, como lo había dicho esta mañana, que iba a cambiarlos viva por algo novedoso, algo distinto. El alcalde de Cayeta Nostopinchi, que es, bueno, amante de la murga, murguista también ha sido. Y entre su pasión por la murga, obviamente que le gusta mucho Agarrate Catalina. Invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente del Departamento de Florida, Ingeniero Guillermo López Méndez. Momento para el Intendente Guillermo López ahora. Buenos días para todos. Señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Señor Secretario de Presidencia, Álvaro Del Grado. Ministro y Subsecretario del Gobierno Nacional, señor Alcalde Cayetana Nostopinchi, concejales, autoridades departamentales, Secretario General Marcos Pérez, compañeros de equipo, representantes nacionales por Florida, Álvaro Rodríguez Gunter, Carlos Rodríguez Galvez, Presidente y Secretario de la Junta Departamental de Florida, a los docentes, a los niños, a los jóvenes que nos acompañan, vaya el saludo especial, autoridades militares y policiales también, muchas gracias por la compañía. Amigos, ciudadanos, vecinos, hoy nos reúne una nueva convocatoria de esta celebración republicana que es la conmemoración de un nuevo 12 de octubre. Este año, el aniversario 198 de la Batalla de Sarandí. Este país no surge por generación espontánea, sino por la voluntad proactiva de sus habitantes y las formas políticas elegidas como arquitectura institucional. Requieren de su gente una construcción que hoy nos obliga, día a día, permanentemente. Por eso, este ritual de celebrarlo cada año, con la presencia del presidente en persona, encabezando los actos, para nosotros es una gran oportunidad de repasar lo que pasó, pero para reparar, sobre todo, lo que nos depara el porvenir. La Batalla de Sarandí es una batalla entre las milicias independentistas orientales y la tropa del Imperio de Brasil, como bien dijo Virginia allí en el Obelisco. Y ya sabemos que fue la consolidación de lo que meses previo a eso era la Asamblea de la Florida y la Declaración de la Independencia. Así que los hechos históricos nos traen hasta acá. Pero, ¿cómo homenajeamos a aquellos que reivindicaron y liberaron batallas para la soberanía de los orientales? ¿Cómo honramos su memoria? Y bueno, cada mañana, cada día, dispuestos a cumplir con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad. Nuestro deber con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con la sociedad que somos parte, con el tiempo del que somos protagonistas. Ese, nuestro tiempo, y en eso estamos. Hoy, represento al Departamento de Gente Trabajadora, Innovadora, que se levanta a la adversidad con trabajo, con esfuerzo, con creatividad, que disfruta de los logros y que apela cuando es necesario a la generosidad y solidaridad. Hemos sabido sortear dificultades, y eso es una muestra de lo que somos, de diversas índoles, como comunidad, como sociedad, todos juntos, como bien decía el alcalde. En el 2021, el epicentro de aquella pandemia que hasta hoy recordamos y que aún hoy sufrimos su consecuencia. Luego, hemos pasado crisis de diversos tipos y las consecuencias de crisis asociadas a guerras en Europa, la crisis climática, todo es imponderable a lo que no hemos tenido que juntar, reunir y atravesar. Pero a estas adversidades se convierte con, la hemos combatido con responsabilidad, con hacerse cargo, con más trabajo, con más innovación, con más pujanza, como también el desafío que hoy encontramos frente al sector productivo, como son las bajas de algunos precios, y la lechería hoy es muestra de ello, pero con su innovación, con su proactividad, vamos saliendo adelante. Y es así que estamos en pleno desarrollo, estamos en la senda del progreso, estamos en el camino correcto, estamos retomando el crecimiento. Comenzamos a movernos, entendiendo nuestra gestión como una locomotora de acciones que empuja ese crecimiento, sin dejar a nadie atrás. Por eso, estamos ocupados en desarrollar un departamento que apunta al 100% de sus potencialidades. Hemos apostado y seguiremos apostando a cumplir con cada uno y todos los compromisos, con la confianza que se nos depositó en 2020, hasta el último día, hasta el 10 de julio del año 2025. No nos quedamos en los diagnósticos, y hoy con orgullo podemos decir que este gobierno, este gobierno nacional, obtiene resultados, porque ya todos veníamos sabiendo varias de las cosas que había que hacer. Y el apagón logístico y la falta de inversión en infraestructura era un diagnóstico más que claro, pero este gobierno, encabezado por el señor presidente, viene llevando adelante un plan de obras histórico, una versión histórica, que más allá de los diagnósticos pasa los resultados, y la doble vía Ruta 5 es un claro ejemplo de eso, aquí al costado. Planta en políticas ambientales, al 100% contenedores los tenemos aquí en Sarandí Grande. El cierre del vertedero en la Ruta 5, conjunto con el Ministerio de Ambiente, apoyando el trabajo de ACE aquí, en el Centro Auxiliar de Sarandí Grande, en el hospital local, al mantenimiento y mejora de la comunicación física, que se está haciendo histórica, como bien decía, y a nosotros como gobierno departamental nos toca la red secundaria y la red terciaria. En ese sentido, la mejora de estándar, a lo mejor, es una tarea que nos queda pendiente y a partir de lo que se ha hecho, podemos seguir construyendo sobre lo construido. A la construcción de colectores proviales y obra de drenaje, y aquí en Sarandí llega el barrio Garibaldi y el barrio Labasto, junto con OCE, para resolver un problema de infraestructura, como anoche la iluminación de esta plaza, la iluminación de la calle 33. A oportunidades de estudio que junto con el Míguez venimos desarrollando, con transportes estudiantiles, hogares universitarios. Un centro de rehabilitación a personas con uso problemático de drogas. Con 14 instituciones estamos abriéndonos a una, tal vez, no responsabilidad ni competencia del gobierno departamental, pero sí una incumbencia. Y estamos abocados, entre otros, de los muchos ejemplos de este trabajo en equipo con el Ministerio de Vivienda y con la Presidencia de la República, a erradicar uno de los principales problemas sociales, que son los asentamientos. Aquí en Florida, en los próximos tiempos, tendremos ese problema resuelto. Estamos observando cómo jóvenes aprenden y practican música o deporte, cómo moldean su personalidad, cómo adultos que ejercen sus derechos, ciudadanos que comparten experiencia, desarrollan rutas turísticas, trabajan sus huertas familiares o desarrollan su recipiente de emprendimiento. Tenemos y hoy renovamos el compromiso aquí de que en estos años se siga haciendo obra, se siga mejorando la calidad de vida y se acerquen las posibilidades de desarrollo a cada rincón del departamento, aquí también en Sarandí Grande. Construyendo con inversión descentralizada, esperamos en estos años llegar a los 15 millones de dólares de inversión. Además, sin perder de vista la política de lo pequeño, de la dimensión humana. Todo esto en coordinación directa y trabajando en conjunto, como bien decía, con el gobierno nacional, con el gobierno local, con el municipio, con las autoridades, pero también poniendo mucho énfasis en la forma, en el trabajo en equipo, con orden, con transparencia, con profesionalismo, con calidad, en cercanía y en diálogo, pueblo a pueblo, barrio a barrio, de manera descentralizadora como lo vivimos. Todo lo que hacemos lo hacemos escuchando y convocando a todos, escuchando, escuchando con respeto y con tranquilidad, con templo y con serenidad, con convicción, con humildad, porque los desafíos son muchos y complejos y nos necesitan a todos caminando juntos, construyendo juntos. Entonces, es momento de mirar adelante, de encontrar en nuestros valores históricos la fuerza para afrontar los nuevos desafíos. En ese, el valor de estos hechos, es ese el valor de estos hechos que hoy tenemos que destacar, el sentar principios que desde la gesta artiguista empujaron hacia los orientales, principios que a lo largo de nuestra historia nos han caracterizado como país libre, defensor de la democracia y de los valores republicanos, y con ello, de los derechos humanos básicos, educación, salud, bienestar, convivencia. En los tiempos que corren donde la dinámica, lo efímero, la imagen, las redes sociales, es lo que se impone, donde la característica principal es el cambio y nos obliga a adaptarnos rápidamente, es imprescindible destacar, celebrar, conmemorar lo que pretendemos que nunca cambie, que es lo que se forjó en aquel 1825, esos principios, valores, derechos y deberes, derechos y deberes que nos identifican como orientales. Con orgullo, celebramos los compromisos con nuestros mayores, con los patriotas y con los hitos históricos que han hecho grande nuestra nación, pero sin perder de vista que tenemos la responsabilidad del presente, con mucha humildad de construir juntos y de ser referencia, ejemplo y guía de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra mujer, de quienes tendrán a cargo su futuro. Sarandí y Florida se levantaron, Uruguay se levantó. Sarandí, Florida y Uruguay crecen. Sarandí, Florida y Uruguay se desarrollan en paz. Sarandí y Florida generan oportunidades, esperanza y optimismo. Viva la patria. Muchas gracias. Continuando con la parte de la Toria, vamos a pedir un aplauso también a todos los centros de enseñanza que están presentes aquí en esta famosa plaza, en este día festivo para Sarandí Grande y para toda la República Oriental de Uruguay, en este 198 aniversario de la Batalla de Sarandí. Y invitamos en nombre del Gobierno Nacional a hacer uso de la palabra al señor subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Oleizola. Señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, señor intendente departamental, Guillermo López, señor alcalde, Cayetana Topizni, señor secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, señores legisladores, autoridades nacionales, departamentales y municipales, integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, señores ministros, señores subsecretarios, representantes de los centros educativos presentes, vecinos de Sarandí Grande. Hoy conmemoramos el 198 aniversario de la Batalla de Sarandí. Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra han detallado la importancia de esta batalla decisiva en el proceso libertador de 1825, donde el ejército oriental al mando de Juan Antonio Lavalleja se impuso a las tropas brasileñas en una batalla que sería un jalón importante en el proceso de la independencia nacional. Le llevaría varias décadas, de todas formas, a la naciente República Oriental ser respetada y reconocida independiente tanto por sus países vecinos como por las principales potencias europeas de la época. Hoy, 198 años después, los desafíos que afronta el Uruguay y el gobierno de coalición son distintos, pero la decisión y el coraje necesarios para encararlos son similares. A tres años y medio de comenzada la gestión, podemos decir con orgullo que este gobierno ha encarado con determinación los principales problemas y asuntos de la agenda nacional, y en varios de ellos podemos mostrar resultados auspiciosos. Apenas asumido, el gobierno enfrentó una pandemia que no se conocía, con un criterio rector de libertad responsable que permitió a los uruguayos poder trabajar y mantener prendidos los motores de la economía, con las limitaciones y medidas sanitarias del caso, generando un modelo que fue destacado a nivel mundial. Paralelamente, presentó un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, que incluía un paquete de medidas que habían sido presentadas a la ciudadanía en nuestro plan de gobierno en el año 2019. A pesar de lograr la aprobación parlamentaria, debió sortear con éxito un referéndum posterior presentado por la oposición. La pandemia y el referéndum contra la LUC no fueron los únicos obstáculos que debíamos enfrentar. La inesperada invasión rusa-Ucrania tuvo efectos negativos en los precios de algunos commodities e insumos para la producción y una sequía histórica de tres años consecutivos que afectó gravemente la producción agropecuaria y produjo una fuerte mengua en la recaudación fiscal. Por otra parte, desequilibrios económicos en países de la región impactan en el turismo receptivo y en el comercio local, con particular énfasis en el litoral del país. Lejos de amedrentarse ante las adversidades, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou siguió adelante con un rumbo definido, apoyado de una sólida conducción económica que administró los dineros públicos con ponderación y sentido práctico, respondiendo a las necesidades en momentos de emergencia y brindando el respaldo necesario para cumplir con los objetivos propuestos en la agenda de gobierno. En octubre de 2023 podemos exhibir con orgullo varias realizaciones, muchas de ellas en marcha. El plan de saneamiento que afectará positivamente la vida de los uruguayos que residen en 62 localidades del interior del país. Se avanza asimismo en el proceso para construir una planta potabilizadora de agua en Arasatí, seguramente la obra más importante en materia de suministro de agua potable a la población en más de 100 años. La inflación se encuentra en niveles históricamente bajos, apenas superando el 4%, la menor en 18 años en nuestro país. En tiempos de pandemia se priorizó el mantenimiento de las fuentes de trabajo y de 2021 a la fecha se han creado 110.000 nuevos puestos de trabajo, revirtiendo el proceso negativo ocurrido en el periodo de gobierno anterior donde se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Con una resistencia corporativa muy importante y a pesar de todos los pesares, el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP comenzaron a poner en práctica la reforma educativa, uno de los principales problemas nacionales que viene siendo abordado y que afecta sustancialmente a las generaciones más jóvenes y el futuro desarrollo del país. Ante de fin de año, la Oficina de Servicio Civil, en coordinación con varios ministerios y organismos públicos, comenzará los primeros pasos de la reforma del Estado. La madre de todas las reformas había sido anunciada aquí en Florida por el entonces presidente Tabaré Vázquez y el Ministro de Educación Jorge Brobeto en el año 2006. Y ese gobierno se había puesto plazo de un año para llevarlo a cabo. Quedó en anuncios. Tuvo que llegar el gobierno de coalición para empezar a ponerla en práctica. En materia de políticas sociales, el MIRES ha mantenido e incrementado fuertemente la inversión en programas sociales con una mejora en la administración de los recursos y haciendo foco en los sectores más necesitados. Primera Infancia, Liberados, Ciudad Universitaria, Jorge Larrañada, entre otros. Según FAO, Uruguay es el mejor país en seguridad alimentaria de la región. En la misma línea, el gobierno ha propuesto en esta rendición de cuentas 20 millones para destinar a un programa de salud mental y adicciones que se llevará adelante con la colaboración de cuatro organismos. En materia de inserción internacional, han sido múltiples y permanentes los esfuerzos del gobierno para lograr abrir mercados que nos permitan colocar nuestros productos de exportación. En ese esfuerzo no se ha cesado, con un contexto internacional claramente desfavorable y se sigue tratando de abrir mercados y generar nuevas oportunidades para el trabajo de los uruguayos. En materia de seguridad, han venido bajando las cifras en varios delitos con una policía que es respaldada por los mandos y una mayor presencia de efectivos policiales en la calle. El gobierno propuso al Parlamento una reforma jubilatoria que era reclamada por todo el sistema político desde hace años pero que esta gestión encaró con determinación y sin medir costos políticos logrando su aprobación parlamentaria y dando estabilidad y sustentabilidad al sistema previsional. Una iniciativa de referéndum contra la reforma por parte de la central sindical amenaza los ahorros generados por los trabajadores y nos surge desde el Frente Amplio una respuesta unificada y clara que dé tranquilidad a trabajadores y jubilados. Podríamos seguir enumerando áreas de gobierno y organismos con logros y políticas destacadas. Claramente la gestión de ACE que recorre el país modernizando e inaugurando centros asistenciales, ambulancias. Estamos por inaugurar próximamente el Hospital del Cerro una iniciativa de los vecinos de Montevideo largamente esperada que se va a hacer realidad en este gobierno y que ha sido un compromiso de campaña de este presidente y esta gestión. La tarea destacadísima de MEVIR con origen aquí en Floría hace varias décadas atrás en la figura de Alberto Gallinal y que hoy se despliega por todo el país dando soluciones concretas a los uruguayos. El Ministerio de Industria y su política de liderazgo en materia de inversiones en materia de hidrógeno verde. Y podríamos seguir nombrando así distintas políticas, acciones y logros en las distintas áreas de administración. También tenemos que reconocer cuando algunas cosas no se pido. Este es un gobierno de hombres y mujeres y los hombres y mujeres somos falibles y cometemos errores. La diferencia es que en esta gestión al presidente no le ha temblado el pulso. Para sus titulares, por más compañero que sea, cuando entiende que la gestión no ha sido la adecuada o no ha estado a la altura de las expectativas. Se acabó el Uruguay de los jerarcas atornillados. Lo importante acá no es Juan, Pedro o Diego. Lo importante es la gestión y dar soluciones a los problemas de los uruguayos. Y poder culminar el periodo de gobierno pudiendo mirar a la gente a la cara y decirle que el equipo de gobierno ha dejado todo en la cancha para dar las respuestas adecuadas. Permítanme dejar para el final un tema que nos es por demás sensible. Mire, este gobierno se ha fijado en materia de infraestructura la realización de un plan que es el mayor plan de desarrollo vial de los últimos años. 3.600 millones de dólares de obras a lo largo y ancho de todo el país. Tengo el orgullo de integrar el equipo del ministerio que lidera, el ministro José Luis Falero que nos acompaña. Y estamos desarrollando dentro de ese plan más de 500 millones de dólares de obras viales que favorecen directamente la seguridad vial. Uno de los principales flagelos que teníamos en nuestro país. Y las cifras de la UNAC vienen diciendo que vienen descendiendo los fallecidos en rutas nacionales y lo cual nos indica que vamos en la senda correcta aunque no tenemos que festejar, pero sí seguir profundizando ese tipo de iniciativas. Tenemos, como bien decía el intendente, la doble vía en construcción aquí en ruta 5. Muy cercano el eje de la ruta 6 que va a llegar prácticamente a la frontera con Brasil. Tenemos la ruta 56 en obra. Varias obras concretas, el proyecto ferrocarril central en obra en Florida. Con todo lo que va a generar en materia de desarrollo logístico, puestos de trabajo y actividad económica, conexos a la actividad ferroviaria y a la conexión del ferrocarril central y la línea Rivera. En materia vial, 250 puentes. Habría que retrotraerse a los años 30 del siglo pasado y tal vez ni eso, según nos dicen los técnicos del Ministerio, para encontrar una obra similar en puentes nuevos y refacción de puentes y adaptación a las necesidades del momento. El puente en Charqueada, Picada de Oribe, Centenario, la ampliación del puente sobre Río Negro en Mercedes. El puente Perseverano, compromiso del presidente que le cambió la vida a la localidad de Lares, en Soriano. El segundo puente en Pasopache y tantos más que forman parte de estos 250 puentes tan importantes para nuestro país y que se requerían desde hace años. Más de 10 intercambiadores, más de 100 rotondas en todo el país, 71 kilómetros y medio de terceras vías, 14 estacionamientos para camiones que se van a transformar en 28, de acuerdo a la previsión que tenemos. 50% más de luminaria en la red vial nacional, 642 nuevos kilómetros que se anexan a la red vial nacional. Históricamente en 8.700, 8.800 kilómetros, va a pasar a prácticamente 9.500. La aspiración de llegar a balasto cero en la red vial nacional. Corredores para vitrenes y tritrenes. Una política de descentralización que no es un discurso, sino que es una política real y concreta llevada a la práctica. Se tienen que acabar los uruguayos de primera y los uruguayos de segunda. Todos los uruguayos tenemos que tener acceso en la forma más pareja posible. Y las regiones tienen que tener un crecimiento adecuado y parejo. Y en ese sentido está trabajando este gobierno con distintas políticas. Queremos agradecer la articulación fluida generada con gobiernos departamentales y alcaldía. Estamos trabajando en proyectos binacionales con los países vecinos. Hemos firmado de la binacionalidad el aeropuerto de Rivera. Se está concretando la licitación para llevar a cabo el puente en Río Branco-Yaguarón, a cargo del gobierno de Brasil, y la refacción del viejo puente Barón de Maguá, a cargo del gobierno de Uruguay. La mejora de los costos logísticos ha sido una preocupación fundamental de este gobierno. Ha comenzado la mayor obra portuaria de la historia del puerto de gobierno de Montevideo, con 600 millones de dólares de inversión. Y hemos batido récord de movimiento de contenedores el año pasado, un millón de contenedores por el puerto de Montevideo. Se suma el fideicomiso para la movilidad sostenible, que va en esta rendición de cuentas y que favorecerá la incorporación de unidades eléctricas al transporte colectivo de pasajeros, el plan de regulación hídrica de los bañados de rocha y el programa de convenios sociales. Tal es uno de los programas que más cariño le tenemos en el Ministerio y que permite la generación de obras de infraestructura en tantas instituciones a lo largo y ancho del país. Al terminar este acto, nos iremos a inaugurar en el marco del programa de convenios sociales las obras del Centro de Quinoterapia aquí en Sarandí Grande. Los invitamos junto al Presidente de la República y al Ministro. Los invitamos a todos a acompañarnos. Cada gobierno tiene un rasgo distintivo que lo define. Este gobierno se define por las obras y no por las palabras. Muchas gracias. Gracias. Continuando con el acto, el señor presidente de la República, el señor intendente departamental, el señor alcalde del municipio de Sarandí Grande, colocarán una ofrenda floral al pie del monumento que conmemora la histórica batalla. Ahí va el presidente, el intendente, el alcalde, Cayetano Stopinchi, van a colocar la ofrenda floral al pie del monumento que cumple 100 años, ¿verdad? Que hoy contaba temprano Alice Gil, cumple 100 años y es el monumento que está en la plaza, aquí Alejandro Gallinal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le cayó un pétalo a la ofrenda floral y el presidente mismo lo acomodó. Ahí se retiran. Los tres se colocará otra ofrenda floral, acto seguido. Invitamos a continuación a integrantes de la Asociación Patriótica del Uruguay, los cuales van a colocar también una ofrenda floral. Fuerte el aplauso para los integrantes de la Asociación Patriótica del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.